De la patada de fe De un gran rival Y creo que al día de mañana ya estamos contentos Porque contra Chivas es algo importante Contra Sando también Está perdiendo la diversificación Sabemos que el año que viene También vamos a empezar de la misma manera Entonces como la afrontamos hoy contra Monterrey Vamos a hacerle contra Chivas Y así es el que va a ser el que viene Y después hacer una buena pretemporada Para lograr lo mejor del Atlas En la pretemporada, el 3 a 0 Y se vivió algo lindo Y bueno, hoy, acá una semana de vuelta Y si se podría ganar Va a ser lo mejor Sí, era lo que se veía, lo que hablábamos Más que nada del poder ofensivo Que tiene Monterrey De tres cuartos hacia adelante Entonces hicimos un trabajo doble Por cada uno el esfuerzo Atento a los 95 minutos Que pueda haber durado el partido Y bueno, creo que lo hicimos muy bien A pesar de que también ellos tuvieron Algunas chances, pero bueno, se defendió Y se ganó, que era algo importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!